No me llamo, no me duele tanto, me duele tanto Ya que fuera sin decir, es tu niña, no me llamo Porque no te puedo perderte No te quiero decir, no te puedo arreglar No se lo deja para mí, del hombre y niña de su saco Solo errores aprende, es en el tuyo mi corazón Mejor te vuelves todo, eso no me reconoce Bueno, si no es así, no se vea No me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo No me llamo